Bienvenidos a un nuevo y último programa de este año de Recomiendo TV. ¿Cómo están chicos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ansiosos por comenzar el año nuevo. Ah, bien, sí, sí. Vienen con todo. Vienen con todo el 2023. Bueno, nosotros nos empezamos a despedir esta temporada y seguramente va a seguir. Vamos a seguir viendo las notas, algunas notas durante enero y mediados de febrero y después regresamos ya. Renovados. Renovados exactamente para el 2023. Así que les parece que vamos a ver los outfits, todos bien de fiesta. Vamos a ver. Esto es Borchers 100%. Borchers 100% lo demás es el hormiguero. Así que vamos a ver el outfit y disfrutamos el cena. Borchers 100% lo demás es el momento. ¡Bien! 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 Bueno, aquí en Petit les podemos ofrecer todo lo que es indumentaria para bebés, niños y preadolescentes. Los talles abarcan desde el talle 0 hasta el talle 18. Lo que puedes encontrar es todo lo que es indumentaria, calzados, peluches, todo lo que es la parte de zonajeros también para los más pequeñitos. Bueno, en este sector lo que podemos encontrar es toda la niña, la línea de recién nacido y bebé hasta los 12, 18 meses que van desde los recibidores, conjuntitos, todos los niños. Tipos de accesorios, babitas, baberos, toallas, sábanas, mantas, conjuntos, todo lo que es la colección de verano. Lo que son vestidos, trajecitos, calzados también, toda la línea, no caminante. También hemos incorporado una línea de preadolescentes que van desde el talle 10 hasta el talle 18. Abarca todo lo que es talle grande, aquí podemos encontrar remerones, remeras cortitas, lo que son shortsitos de jims, más modernos. Lo que es, bueno, todo de la nueva temporada también, muchos colores, estos colores que se usan muchísimo ahora en la nueva temporada. Bueno, y en este sector podemos encontrar lo que son las mallas, enterizas, bikinis. Tenemos también todos los talles, abarca desde el recién nacido hasta el talle 18. Tenemos en varios modelitos, varias estampas por ahí lisas, que muchos buscan algo más liso. Bueno, y en este sector lo que son vestidos y enteritos o monitos que llevan muchísimo para regalar, ya que es una prenda que se usa, que es fresca y es más cómoda para los niños ahora en este tiempo de muchísimo calor. Bueno, para los niños tenemos los que son remeritas, estampadas, lisas, también en todos los talles, bermudas de algodón, de gabardina más, un poquito más de vestir, shortsitos de baño también, que salen muchísimo y que es una buena opción para regalar ahora en reyes. Y bueno, en este sector podemos encontrar también peluches, juguetes, algún osito, una muñequita, que por ahí la gente lleva una remerita, un shortsito y lo puede adicionar con algún juguete, una muñequita, que bueno, los chicos esperan también algún juguete ahora para reglas. Paso recordable, nuestra página de Instagram que es petit.sgo y nuestra única dirección es 24 de septiembre, 130, casi Avellaneda, cerca de la plaza. Nos pueden encontrar de 8 y media a 1 y de 6 a 10 de la noche. Bueno, los esperamos para elegir los regalitos con la variedad que tenemos, ropa, calzados, peluches y bueno, para justamente llenarlos de alegría a los chicos, que ellos se merecen mucho. ¡Suscríbete al canal! Soy Roger Mediane, Intendente de la Ciudad de La Banda. Conozco al municipio plenamente porque desde hace 37 años trabajo al servicio de los bandeños y estoy orgulloso de mi ciudad. Estoy convencido que unidos continuaremos siendo pioneros en la educación municipal, en la salud gratuita y en la generación de microemprendimientos y seguiré trabajando por la banda que nos merecemos para que el futuro nos llene de logros y de bienestar a todos y todas. Roger Mediane, Intendente. Municipalidad de la Banda. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!